¿Cómo están gente? Espero que les estén pasando de lo mejor el día de hoy, estamos en un nuevo video y este video es algo especial, es algo que ya tenía planeado de hacer pero pues por motivos no lo podía hacer hasta el momento quiero aclarar algo que antes de empezar este top, esto es a mi opinión mejor dicho ya que pues muchos han de tener otro pensamiento, pero ahora sí que yo los acomodé conforme son más fáciles de usar y que realmente sean buenos, un superviviente que ustedes usan está en un puesto que no le corresponde es por el simple hecho de que es bueno pero es difícil de usar, no sé si me explico pero bueno, ¡vamos a comenzar! Como número 5 tenemos al explorador, muchos no estarán a favor de esto pero es que realmente este personaje sí es bueno, yo también pensaba lo mismo prácticamente de que no servía de nada, pero realmente es muy bueno escapando del cazador entretenerlo un rato también sirve demasiado, puede hacer máquinas muy rápido su habilidad que es la del libro también a veces te puede funcionar para rescatar a gente o para simplemente esconderte, lo que le da este plus es que él simplemente cuando brinca ventanas o prácticamente brinca un obstáculo no hace ruido, eso está muy genial es un buen superviviente para poder quitear y para poder decodificar así que es un superviviente general por así decirlo, está muy bien, está muy bien cabe aclarar que puede que suba más de puestos ya que le van a dar un buff que realmente va a ser como más para decodificar, va a ser una bestialidad prácticamente pero este sería el puesto número 5 del explorador como número 4 tenemos al prospector, aquí yo estaba pensando en ponerlo en el top 1 o en el top 2 por ahí pero es que el prospector es muy bueno por el simple hecho de que tiene sus imanes y son para recargar eso, tiene que tener un punto a favor pero es algo complicado de usar, pero si ya le agarras la onda prácticamente este personaje estaría fácil fácil en el top 1 ya que es demasiado complicado atrapar como cazador su habilidad está súper genial, es la de los imanes, la de atracción y repulsión si lo sabes usar realmente súper bien, está muy genial aunque si tú te lo compras apenas y lo empiezas a usar realmente es un superviviente muy bueno así que yo lo recomiendo, él puede hacer máquinas también un poco rápidas lo único malo que yo le veo, bueno para mí no es algo malo pero para algunos puede que sí, es que a la hora de que te salta una calibración esa barrita es muy pequeña y pues puede como molestarte a veces, puedes fallar así que a los que no sepan hacer las calibraciones pues como que no les latera esto tanto es un punto negativo a esto otra cosita es que cuando pasa cerca de unas máquinas tiene como una velocidad de 2 segundos que lo incrementa esto está muy genial también, se recarga cada 80 segundos así que tengan en cuenta eso, puede curar a sus compañeros un 20% más rápido que eso también se agradece demasiado puede entretener demasiado pero demasiado al cazador si lo sabes usar puede rescatar a los supervivientes cuando están en globos que también eso está muy genial, puedes stunir al cazador este superviviente realmente es 10 de 10 pero por el simple hecho de que es un poco complicado de usar y más el punto negativo que tiene, se queda en el top número 4 el top número 3 sería el Seer aquí nuestro amigo Seer o mejor dicho amiga Seer porque para los que no saben esta es mujer pero bueno vamos a empezar con esto simplemente el Seer es realmente bueno para quittear hace máquinas normal, creo que normal hace así que no es tanto problema ahí lo único malo que sería es que si realmente no sabes o no eres tan bueno quitteando no te va a servir tanto este Seer por el simple hecho de que tienes que estar pegado al cazador para que una barra de abajo se empiece a cargar y de ahí puedes usar otra vez tu habilidad al inicio de la partida empiezas con un búho que están viendo aquí ese búho tú lo puedes usar tú mismo o puedes proteger a otros al momento de que tú inicias partida el Seer lanza a su búho y eso va a hacer que como que los marque y tú los vas a poder estar vigilando prácticamente y cuando veas que está con alguien con el cazador pues tú envías al búho y el búho lo va a proteger por un golpe el búho no es, ahora sí que no puede estar toda la vida con un superviviente sino que se va a acabar por un tiempo y de ahí para que tú lo vuelvas a recargar pues prácticamente tienes que estar cerca del cazador para que la barra se llene es el único punto negativo que le veo que las personas que realmente estén casi todo el tiempo con el cazador les va a servir bastante porque este superviviente cuando ya lo sabes dominar bastante es un dolor de cabeza también atraparlo y más porque puede prácticamente vigilar y proteger a sus supervivientes eso está muy genial así que este es el Seer realmente tiene unas habilidades muy locas lo único que le diría es que tienen que saber quittear pero bueno por eso se queda en el puesto número 3 y el puesto número 2 sería para la coordinadora aquí este fue un gran dilema si lo ponía en primero o segundo pero se quedó en segundo por estas razones que voy a decir la coordinadora es un superviviente que antes para mí no era tan buena pero cuando ya la empecé a probar realmente es muy genial tiene unas habilidades para escapar del cazador súper geniales casi no se cansa tanto porque hay unos supervivientes que cuando ya tiras varias veces el palet y brincas sobre ellos como que se cansa esta coordinadora no tanto si logra esquivar bastante los ataques puede hacer máquinas rápido lo único malo sería que cuando ya sientan a alguien prácticamente se vuelve inútil para decodificar su decodificación es demasiada pero demasiada lenta su habilidad que es la pistola pues prácticamente sirve demasiado cuando las sabes usar en el momento correcto y más si la equipas con Tytorne realmente es una bestialidad esta coordinadora así que yo la recomendaría la verdad tiene demasiado pero demasiado para entretener a un cazador es que cuestan demasiado pero demasiado atraparlas por el simple hecho de que sus skills son demasiado buenas por así decirlo y más si le ponen una build muy genial pues será un dolor de cabeza también atraparlo y pues es fácil de usar la verdad por ejemplo te está siguiendo el cazador tú quieres que no te dé un golpe lanzas la pistola y eso lo va a estunear por un tiempo y te va a dar chance de escapar ya va a atrapar a alguien el cazador lanzas la pistola lo va a estunear y al que estaba pues prácticamente persiguiendo va a poder escapar cuando estén esperando en la puerta por ejemplo pongan que ya atrapó a uno tú vas tienes el Tytorne lo desatas le metes su pistolazo y ya con eso van a poder escapar fácil si le pega el Tytorne va a ser el resto que vas a poder seguir por 20 segundos más y eso te va a dar chance para que te vayas a la compuerta y puedas salir por eso esta coordinadora se queda en el puesto número 2 por el simple hecho de que es muy buena haciendo quiteo eso es lo más importante también para poder ganar en una partida pero vamos con el último puesto y el primer top el más top top de identity sería el Auger ¿eh? ¿perdón? ¿sí? ok eh producción ok ah bueno entonces él no está bien está bien vale sí no sí está bien está bien ya entonces ahorita escojo otro que le dé un poco de más de batalla va va sale producción aquí me acaba de avisar que el Auger está prácticamente a otro nivel o sea este superviviente que está en el top 1 prácticamente no es igual al Auger el Auger es otro nivel es nivel 10 prácticamente así que vamos con el primer top y el puesto número 1 sería para la bailarina así que se van a quedar un poco locos por qué rayos puse a esta superviviente en el top 1 pero por el simple hecho de que es un superviviente súper fácil de usar a mi parecer lo único malo que creo que tiene es que no puede hacer máquinas rápido pero para quitar al cazador realmente es muy pero muy genial tiene dos cajas una caja de lentitud y una caja que es la roja que es la de velocidad esto va a ser pues prácticamente que tú la pones en el suelo la plantas y dependiendo de cuál es por ejemplo la de lentitud pues eso va a ser que el cazador vaya más lento si es de velocidad también puede afectar al cazador y puede ir un poquito más rápido así que eso está muy bien una manera de poder usar estas cajas es que cuando esté un palet tú la pongas en medio del palet y eso va a ser que el cazador tenga que romperla sí o sí y cuando la esté rompiendo va a tardar bastante en romperla y tú puedes ir prácticamente y tirarle el palet y lo vas a poder estunear también la puedes poner en un lugar donde puedas hacer como infinito la pones y ahí prácticamente no te va a poder alcanzar el cazador hasta que rompe esa caja esto es lo que le da ese plus a la bailarina que realmente es una bestialidad si la puedes usar genial es fácil de usar la verdad tú pones una caja ahí por el palet y eso va a hacer que el cazador tenga que romperla sí o sí porque si no no te va a poder atacar y eso va a hacer que tú puedas ayudar a tu equipo que hagan las máquinas y que puedan escapar fácilmente eso está muy genial lo único malo que le veo es que pues sus cajas se acaban y si se acaban tus cajas realmente estarías en un aprieto así que nada más sería esto estos son los 5 tops o mejor dicho los 5 supervivientes a mi parecer que son mejores en identity puede que algunos no estén tan de acuerdo en esto pero tranquilos tranquilos que puedo hacer más tops este es un top según para mi opinión de los 5 mejores de identity pero también puedo hacer uno de cazadores si gusta puedo hacer un top 5 mejores cazadores de identity que ya los tengo super claros quienes son y puede que ustedes también también puedo hacer un top 5 mejores decodificadores un top 5 mejores support top 5 mejores para quitear lo que ustedes quieran puedo hacer así que si te ha gustado este video ya sabes puedes dejar tu like suscribirte para más contenido así que si ustedes me ponen mantequilla cual me recomiendas comprar la verdad te voy a ser sincero te recomiendo a la bailarina te recomiendo al prospector y te recomiendo a la coordinadora porque son realmente supervivientes super buenos recuerden no por el simple hecho de comprar al personaje es que ya vas a ser pro tranquilo ya sabes todo esto lleva práctica tienes que practicar y así te vas a poder hacer todo un master con este superviviente así que nada más ya sabes puedes dejar tu like suscribirte para más contenido nos vemos hasta la otra soy mantequilla me despido bye chau chau